El epicentro se ha localizado a 5 kilómetros de la localidad de Palata, en la región de Molise. Italia, el Servicio Geológico de Estados Unidos, informó que un sismo de magnitud 5,3 se registró la noche de este jueves en el centro de Italia. El epicentro se ha localizado a 5 kilómetros de la localidad de Palata, en la región de Molise, a una profundidad de 12,3 kilómetros. De momento se desconoce si se han producido víctimas o daños materiales. Este martes, otro terremoto de magnitud 4,6 se registró en esa misma región, lo que provocó el derrumbe de varias edificaciones en diferentes localidades. Comentario Sismo en Italia 2018-08-16 Lina Benitez ¡Gracias!